señoras, señores, bienvenidos un programa más en el Dublin House tomando el aperitivo com y me voy a echar, me voy a pegar al invitado ya porque si no lo salgo y estamos en una edición muy especial porque además es con alguien que le he cogido aprecio y prácticamente no nos conocemos pero por el simple hecho de que es teniente coronel de caballería. ¿Qué tal estás? Ángel Servido, un encanto de tío y además militar y como mi padre y mi abuelo lo eran pues ya saben ustedes que lo comento mucho además que tengo especial agrado cuando puedo recibir una persona así además tuvimos un programa muy agradable en la épica de Alcalá que tú diriges además el club deportivo social, sociocultural, militar, exacto. Bueno, cuéntanos, danos una idea general de la épica porque a mí me apasiona, aunque no he practicado nunca por miedo, no por otra cosa, ya te lo he comentado pero mi padre y mi abuelo eran dos apasionados y entonces en mi casa siempre se hablaba de ello danos una idea de lo que es la épica en España a día de hoy. Bueno, yo creo que deberíamos empezar hablando del origen de este deporte, ya no de deporte sino de esta actividad, actividad desde todos los puntos de vista, social, de ocio y empresarial también que el origen de todo es el caballo. El caballo es un elemento que para empezar a todo el mundo le gusta tú no encontrarás a un niño que no le guste el caballo, o sea hay niños a los que le gusta el fútbol niños a los que no. Hay niñas a las que le gusta el tenis, niñas a las que no, pero a todos, niños, niñas, a todos le gusta el caballo. Mi hija es muy complicadita para los deportes y le apasionan los caballos, que te lo he comentado además. Entonces la verdad es que el caballo es un elemento que hace que todo esto funcione. ¿Por qué el caballo nos ayuda mucho? Bueno, porque es una manera de... cualquier persona que empieza a establecer un contacto con el caballo te está obligando a ser metódico con él, porque el caballo es un animal de hábitos, que siempre tiene que tener una serie de... todo lo que es su manejo tiene que estar muy reglado, él tiene que comer siempre a la misma hora, hay que tener una serie de cuidados que siempre hay que... que no se pueden dejar. Entonces te obliga a ser un poquito metódico, a la vez te obliga a tener un contacto o estás manteniendo un contacto muy directo con la naturaleza, eso puede pasar también en el golf. En el golf es constante. Exacto. Y luego te está obligando a ser muy cuidadoso con el medio ambiente. Son una serie de condicionantes que hacen que hoy día, la verdad es que el mundo del caballo, contra este bajón que tuvo todo lo relacionado con el caballo a partir de... a final del siglo pasado, cuando empezó la... o a mediados del siglo XX, cuando empezó la mecanización del campo, se empezó a perder estos trabajos agrícolas, que empezó a perderse un poco y a caer en picado todo lo que hacía el caballo, pues gracias a todos estos factores un poco más social, un poco más de... 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 de ocio, pues la verdad es que hoy día están resurgiendo mucho. Entonces eso es lo que... el nexo común que tenemos toda la gente que trabajamos con el caballo es eso, esa relación que tenemos con él. Pero tiene esa parte como el golf, de no es que esto es de élite, que tal, y yo te lo acabo de comentar, para ir a una gasolinera donde no paro nunca camino de Málaga, y porque iba a hacer el programa de Guadalpín Manús, que por cierto lo van a ver la semana que viene, con Pepe Domingo Castaños, Jorge Ventero, se le va a encantar, y me ha sorprendido, para ir a una gasolinera que no era precisamente una gran gasolinera, fue la que me tocó, y había dos carteles de doma clásica en el pueblo donde estábamos, de Jaén, un pueblecito, un pueblecito, y había un concurso de doma clásica, yo me fijaba en lo de las estrellas que tú me comentaste, no las vi, porque en el cartel no lo ponía, pero me sorprendió que eso, un pueblecito, tuviera un concurso de doma clásica. Hay muchísimas pruebas en España, muchísima afición, y muchísimo aficionado, que además tiene yeguadas como tú, que vive del caballo, como Alberto Hermoso, que me parece un tío encantador, y es jignete olímpico, o como Paco Almanza, que es teniente coronel de la Guardia Civil, hay muchísima gente practicando, ¿no? Sí, bueno, el mundo del caballo en España, pues tiene una... Y no con grandes... Sí, no, 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 grandes medios, ni grandes salarios de montaje, efectivamente. Al final todo es un montaje, ¿no?, como en cualquier competición así un poquito especial. En España tenemos un sanbenito, que siempre nos ha hecho mucho daño, que es considerar el mundo del caballo, ¿no? El mundo del caballo, sí. No la alta competición, que es diferente, o sea, todo el mundo tiene un coche, pero competir en automovilismo es muy caro, pero todo el mundo tiene un coche. Todo el mundo tiene el coche. Pues aquí pasa un poquito lo mismo, tenemos ese sanbenito de que todo el que tiene un caballo, o montacaballo, es una actividad muy elitista, digamos, de un nivel medio, alto de la sociedad, tal, no es así, no es así. De hecho, en la mayoría de los países europeos, en los que de verdad la hípica tiene fuerza, y tiene un volumen ya serio y potente, es una actividad que está totalmente relacionada con el campo, con el mundo agrícola. Es lo que tiene que ver, ¿no? Es lo que tiene que ver. En España, bueno, pues hay una falsa idea de que sigue siendo un deporte, o una actividad más que un deporte, muy elitista. Bueno, no es así, montar a caballo hay sitios en los que pueden iniciarse en el mundo de la equitación, por unos precios bastante asequibles, y luego efectivamente a partir de ahí, pues todo el mundo puede evolucionar en la dirección que quiera. Si te metes en la alta competición, a alto nivel, pues efectivamente es caro. Claro, todo es caro en alto nivel, ¿no? El problema que tenemos en España es que la sponsorización es muy complicada. Entonces, cuando no hay sponsorización, pues al final acaba funcionando mejor, o acaba teniendo más éxito la gente que tiene recursos suficientes como para soportar ellos mismos esa propia sponsorización. Quizá es lo que nos diferencia un poquito más de otros países como puedan ser Bélgica, Holanda, Alemania, Francia o Inglaterra. Entonces, ahí estamos en ese momento de que pase un poquito ese salto a que sea más fácil encontrar una sponsorización. De hecho, en España tenemos unos jinetes, en el mundo del salto, por ejemplo, que es a lo que yo más me dedico, tenemos unos jinetes a un nivel máximo mundial, a primer nivel mundial. Increíble. Lo que pasa es que falta un poquito de sponsorización. Entonces, son los que tienen un poder adquisitivo importante los que luego pueden estar continuamente en la alta competición. Claro, es que moverse de uno a otro y con el caballo... Imagínate la Global Tour, que es el circuito a nivel mundial más importante, que ahora tienes que competir en Hong Kong, ya tienes que competir en Las Vegas, pasada tienes que competir en Mónaco... Y llevándote al caballo cada vez, ¿no? Y llevándote los caballos, entonces eso es muy difícil. El poder estar a ese nivel. ¿Cuántos... no lo sé si lo sabes, es una pregunta personal. ¿Cuántos federados hay en España? Bueno, mira, en España ahora debemos andar en torno a los 25.000-30.000 federados que están compitiendo a nivel nacional. Luego hay unas licencias a nivel enseñanza, más... En total, podemos hablar de casi los 100.000 federados teniendo en cuenta... No están indicando... Ah, ya no se marcará el tiempo. Teniendo en cuenta los diferentes niveles de competición. Y teniendo en cuenta todas las disciplinas. Podemos andar cerca de los 100.000 y unos 20.000 que se dedican a la competición a nivel nacional. Salto, doma, doma vaquera, el raíz, que son las más importantes. Luego hay otras competiciones. Las olímpicas son el salto, el completo y la doma. Y luego hay otras actividades no olímpicas que se practican a nivel campeonato del mundo, que son los Juegos Supuestos Mundiales, como puede ser el enganche, el volteo, el raíz... Pero todas la verdad es que tienen su arraiga. Hablemos de ello luego, si te parece. A mí, la doma clásica me parece una preciosidad. Ni siquiera soy un aficionado. Es que cuando llegan las olimpiadas, lo ves todo a veces. Y a mí me ha parecido siempre... Y mi padre me marcaba mucho que lo viera y tal. Me parece precioso, elegante, magnífico. Y además uno de los pocos deportes que es mixto. Que lo pueden hacer hombres y mujeres exactamente igual. En la equitación, practicamos, decimos, somos el deporte más igualitario que hay y que ha habido siempre. Competimos en la misma categoría. Hombres, mujeres, caballos y yeguas. Exacto. Señoras, señores, vamos a volver enseguida. Pero recuerden una cosa. Tenemos el programa de Guadalpín Manús. Con sus tres restaurantes. Jatame, la Brasedí y la Tratoría El Mare. Pepe Domingo Castaño, Jorge Almenteros. No pueden encontrar el mejor sitio este verano para estar. Se lo digo yo que voy mucho. Todo hay que decirlo. Y además con mi familia y nos encanta. Pero bueno, estamos aquí en el Dublín. Un sitio excelente donde tienen que venir cuando vengan a Guadalajara. Que tiene cantidad de monumentos y posibilidades. Pero luego les voy contando más cosas. Cuídense. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas. Impecable servicio. Música en vivo. Parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Y desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos. 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Comentarles solo una cosa, también está la carrera, que llevamos 120 ediciones, no, 121, perdón. Capicúa, 121 ediciones en la carrera, un restaurante espectacular también aquí en Guadalajara. Y bueno, mencionar algo, tú sabes que hay una... Bueno, esto te lo hice el otro día la pregunta, entonces lo sabes, pero haz como si no lo supieras. Tú sabes que hay una ciudad europea del deporte en España, 2018. No tenía ni idea. Guadalajara. El ayuntamiento de Guadalajara ha hecho una labor excelente y en Guadalajara pueden encontrar la ciudad europea del deporte. Con eventos de esgrima, de fútbol, de balonmano, de judo, de karate, de golf. Lo que no creo es que haya hípica. Que es algo... A ver, en Guadalajara ha habido siempre, de toda la vida, un concurso muy importante a nivel nacional. Este concurso se dejó de hacer, pues igual, en torno hacia el año 2000 o así. Y te lo digo porque yo gané el gran premio de Guadalajara. Por cierto, es el mejor trofeo que tengo para que te hagas una idea. Es una ensaladera de plata, tipo como pueda ser la de Wimbledon. Sí, precioso, claro. Que la gané en el año, no quiero equivocarme, en el 96, en 1996. Antes de ayer. Se hacía entonces en un campo de fútbol, pero en esa época los concursos hípicos tenían una ayuda muy importante, que eran las apuestas. Se hacían apuestas hoy día con las nuevas leyes del juego, tal, es más complicado. Hay que organizarlas por medio de una empresa que se dedique al... Entonces ya el porcentaje de premios ya no es el mismo que había antes. Entonces se ha complicado un poco. Entonces eso ha quitado un poquito de tirón publicitario, de asistencia, de asistencia y todo. Entonces en esa época era el concurso de Guadalajara, era uno de los mejores que había en España. En esa época, categoría B, lo que te conté el otro día de las estrellas, si lo separáramos a las categorías de ahora, serían cuatro estrellas. Oye, pero eso es muchísimo nivel, ¿eh? Entonces se perdió este concurso, se arrancó el año pasado en un club que hay... La verdad es que no sé cómo se llama el club. Uno que hay yendo hacia donde está la estación del AVE. Ah, ya sé. Creo que es el casino de Guadalajara. El casino, sí señor, tiene razón. Ahí Mariano ha entrado al kit rápidamente. Y este año estaba un poquito en el aire, pero creo que sí, que se va a celebrar también en septiembre, en el mes de septiembre. Es interesante, es interesante, es interesante. No, es que la semana que viene está aquí el alcalde, que quiere hablar de los temas y tal, y comentarle los temas de Ípica, porque es algo que yo creo que es secundario. Y aquí se tiene en cuenta a la esgrima, que algo tan pequeñito en deporte como es la esgrima, y que no da tantas glorias a España como la Ípica. Comentárselo, oye, tú cómo ves este tema de la Ípica, de las pruebas, y más teniendo eso, esa referencia. ¿Cómo está el mundillo de todo ese tema de pruebas en España? Sí, bajamos a nivel en España. En España hay dos disciplinas que son las que mueven. Una es el salto, que es la que estamos hablando y a la que yo siempre me he dedicado, y otra es la que tú has comentado cuando viste la nacionalidad de España, que es la Doma, la Doma clásica. A mí me sorprendió, premio chiquitito, Doma clásica. Yo pienso que ahí tuvimos suerte, normalmente el mundo de la competición hípica está siempre relacionado con el mundo de la cría de los caballos. En España el caballo que se ha criado por excelencia, ahora ha bajado un poquito con temas de crisis y demás, fue el caballo de pura raza español. El caballo de pura raza español, hasta los años 80, es un caballo prácticamente que no se utilizaba para la competición de ningún tipo. Se utilizaba un caballo de ocio, un caballo de paseo, de ir a la feria y demás. Pero a raíz de un caballo muy importante, que fue de la llegada militar, que es un caballo de pura raza español, que se llamó Evento, este caballo fue sexto clasificado en la Olimpíada de Los Ángeles, en Doma, fue diploma olímpico. Eso marcó un boom, un antes y un después, en el mundo del caballo de pura raza español. Ayudó mucho la Escuela Española de Arte Cuestre de Jerez de la Frontera. Espectacular. Espectacular en su espectáculo, nunca me lo he dicho. Pero sobre todo espectacular en su labor de preparar jinetes, de sacar jinetes de Doma. En las dos vertientes que hacen ellos, lo que es la Doma de alta escuela, el trabajo de Doma de alta escuela, que son los que hacen las piruetas, las cabriolas, las elevadas, las agrupadas, estos ejercicios antiguos que hemos visto de la Escuela de Equitación Española de Viena. Española, siempre, sí. Y luego la derivación que tuvieron en la Doma clásica. Entonces, ahí ayudaron mucho a la competición de Doma. Entonces, la Doma, la verdad, es que tiene mucho éxito. Es curioso que Jerez es una ciudad pequeñita, muy importante, pero pequeña, que tiene un circuito espectacular de Fórmula 1, que bueno, de motos, no se está utilizando ahora el Fórmula 1, y que tiene dos campos de golf espectaculares que han estado dentro del mundo de la primera división de campos de golf de Europa. Una ciudad tan pequeña, ¿eh? Jerez organizó en el 2002 los Juegos Equestres Mundiales, que son los campeonatos del mundo de Ípica en todas las vertientes. O sea, Jerez la verdad es que es una ciudad con mucho tirón a la hora de organizar. Sí, sí. Es relativamente más sencillo buscar responsabilización con todas las bodegas, con toda la industria que tiene, sobre todo con el tema de bodegas. Y es una ciudad con mucha tradición en el mundo del caballo. De hecho, la Feria de Jerez es la Feria del Caballo. La Feria del Caballo, es verdad. Eso te lo dice todo. Es verdad, está centrada en el caballo, está centrada en el caballo. Oye, internacionalmente también participas. Bueno, tú has conseguido, no quiero dejarlo atrás, medalla de plata. Bueno, el campeonato militar, sí, bueno. Oye, pero eso es importante. La equitación militar, bueno, pues sigue intentando seguir ahí. Ahora tenemos un problema, los que somos jinetes un poquito ya con más, vamos a decir, con más experiencia, no vamos a decir, con más años. Pues vemos un problema y es que no tenemos relevo que nos venga por detrás. Hay muy poquitos jinetes jóvenes que con nivel, con experiencia, porque la equitación en el ejército, pues lógicamente ya cayó en desuso ya hace muchos años. Eso es lógico. Pero bueno, siempre ha sido una fuente de sacar jinetes y hoy día es difícil, ya no salen chavales jóvenes que tiren tan fuerte en el mundo de la hípica. Pero bueno, ahí seguimos, siempre ha habido grandes jinetes. Mira, hace poco hubo un acto en la Academia de Caballería, la Academia de Caballería está en Valladolid, organizado precisamente por la Asociación de Periodistas de Castilla y León, en la que homenajeaban a todos los deportistas olímpicos que habían sido alumnos de la Academia de Caballería, o sea, oficiales del arma de caballería. Qué curioso. ¿Cuántos deportistas olímpicos crees que ha habido...? Ni idea, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Bueno, pues habían sido 48 deportistas olímpicos que habían sido oficiales de caballería. De los 48, 45 habían sido en hípica. ¿45? Dos en esgrima. Bueno, claro, también es muy tradicional. Y uno en tiro. Pero también piensa que hablamos desde los inicios de las olimpiadas en su era moderna, en su época moderna. O sea, a partir del año 1920 y tantos. No, pero es una burrada, ¿eh? De todas maneras, es una burrada, que son cada cuatro años. Es una barbaridad. De Valladolid, específicamente en el tema... Ya te veo, que te veo en un espejo. Nos está marcando regidora, en este caso, que es mi mujer, que se nos acaba el tiempo. Mencionar. Mencionar, además de lo que ya hemos mencionado, bueno, algo muy importante. Si usted quiere una propiedad en Valladolid, en Zaragoza, que es donde eres tú, en Barcelona, en Marbella o en cualquier punto del mundo, Centro y 21 se lo va a conseguir. Y específicamente Centro y 21 Antilla, en Madrid, con dos ejércitos, le va a resolver el tema. Bueno, perdónenme, pero llevo desde el día 2 de mayo con esto y no se me quita. Y es un catarro, no es cáncer, tranquilo. Y si lo quiere específicamente en las palmas, Centro y 21 Dunas se lo va a resolver. Cuídense, volvemos ya mismo. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. 18. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Señoras, señores, tengo que recordarles algo. Hay un artículo mío, soy golfista. Una revista de Colombia que la verdad es que es excelente. No por mí, sino por la revista en sí. Merece la pena que lo lean. Y está a punto de salir dos semanas y se ha de nuevo. Síganlo. Luego, si ustedes necesitan un regalo de bisutería potente, extraordinario, unos aretes, como dicen en Latinoamérica, unos pendientes, All2Chicas. All2Chicas.com le va a dar una satisfacción absoluta. Y satisfacción nos está dando Ángel en todos los comentarios que está haciendo y mucho más que tienes que comentar. Cuéntanos, porque estábamos hablando, ¿verdad?, a nivel off the record, como dicen los periodistas que yo no soy, estábamos hablando de todo lo que hay de pruebas y de futuro. Bueno, estábamos hablando un poco de los proyectos que tenemos para organizar en Alcalá de Henares, en lo que es la hípica militar de Alcalá de Henares. Entonces, la hípica militar era un concurso, pues un poco lo que hemos comentado con el de Guadalajara, que se dejó hacer hace unos 15 años porque cayó un poquito el mundo de las apuestas, pero bueno, que ahí lo tenemos que resurgir. Y de hecho, ya organizamos un Campeonato de España Militar hace dos años y el año pasado hicimos, digo, perdón, y este año hemos hecho el concurso nacional dos estrellas que ha sido un éxito. Vamos, un éxito hasta el punto que nosotros queríamos jugar con una cantidad por arrancar un poco con todo a favor, entre 150 y 160 caballos y al final acabamos con 205 caballos. Y cerrando. Y cerrando, y cerrando las matrículas como una semana antes, porque si no hubiéramos llegado a los 300. Esto nos ha animado, nos ha animado mucho, la verdad. Y el año que viene, el concurso nacional que queremos hacer, pues a ver un poquito la implicación del ayuntamiento, que cuando vinieron tanto el alcalde como el teniente de alcalde y el concejal de deporte se quedaron encantados, ¿no? De la asistencia de público, del ambiente que se origina alrededor del mundo del caballo, pues yo creo que podemos tener unas aspiraciones muy ambiciosas. Hay que mencionar también Avanza Eventos, ¿no? Avanza Eventos, sí, siempre. Luego tú puedes tener las ideas, pero al final necesitas unas herramientas, que son unas empresas que se dedican a la organización de eventos. En este caso lo hicimos con Avanza Eventos, que es una empresa que se dedica a la organización, y luego con la empresa Jampoz, que es la que nos gestiona a nosotros, el aula hípica, que llegaba un poquito a las cosas más mundanas de organización interna de lo que es la gestión de la competición. La persona, una mujer además, muy joven, que llevaba los temas, es especialmente encantadora, simpática y... Laura, Laura. Laura, Laura. Lleva muy bien toda la gestión y habla... Y el protocolo, lo lleva hace una vez. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ese es el proyecto fuerte que tenemos para el año que viene, para el 2019. Ahora, más a corto plazo, pues queremos hacer una... Yo soy una cabeza un poco cabeza loca en estos casos, que yo creo que es como hay que ser, ¿no? Cuando quieres, cuando tienes ideas y proyectos, no hay que tener miedo, ¿no? Entonces, tenemos un proyecto para este verano, de cara a este verano, al mes de julio, de hacer unas pruebas nocturnas, que se me van a llamar la luna de Alcalá. ¡Qué bonito! Sí. El nombre es de esta chica, de Laura Armiñar. Entonces, van a ser unas pruebas nocturnas, tampoco vamos a querer contar con un excesivo número de caballos, pero vamos, en torno al centenar de caballos. Y yo creo que en el mes de julio, por la noche, la verdad es que se puede conseguir un ambiente muy agradable y va a ser unos concursos. Van a ser, seguramente, entre semanas, estamos diciendo los días, no sabemos si van a ser los miércoles o los jueves, para que tampoco la gente hipoteque los fines de semana de verano, porque hay mucha gente que aprovecha estos fines de semana para irse. Y la verdad es que creo que va a ser, ya te daré información un poquito más adelante. Sí, por favor, sí, sí. Y yo creo que va a ser unos, vamos a crear unos espacios muy agradables, el espectáculo va a ser bonito, porque ver competir a los caballos de noche con luz y con iluminación artificial, la verdad es que tiene otro, pasa un poco como las carreras de coches, ¿no? Es otro punto de vista diferente que a veces no se aprecia y yo creo que va a ser muy, muy interesante y, por supuesto, al que todo el mundo y todos tus amigos están invitados. Claro, yo. Tú el primero. Yo iré, iré, además tengo una hija que se llama Luna, todo lo que empiece por Luna, vamos. Ah, y por cierto, la final será el martes 24, que es la víspera de Santiago, patrón de España, y patrón de la caballería. Hay que estar ahí, hay que estar ahí. Esa será la final de este torneo que vamos a hacer, que va a ser las lunas de Alcalá. Además, tú te estás rodeando porque Laura tiene unos apellidos que tienen mucho que ver con las Fuerzas Armadas, ¿o no? Sí, 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 Laura es Laura Amian, bueno, sí, es familia militar y todo eso. Claro. Sí, sí, sí. El director de Avanzamentos. También. También. Tengo que decir, siempre está toda la familia militar unida en todo esto. Y piensa que el mundo del, la familia militar, sobre todo de hace años, ha sido muy aglutinadora el mundo del caballo. Salía mucha gente, que es lo que te decía un poquito antes, que no pasa hoy día, ¿no? Pero, pero, gente un poquito así de nostrada o más jóvenes, incluso, pues hasta, gente de 30 años, 40, 50, pues al final han estado metidos en un ambiente en el que era muy posible o muy fácil practicar la equitación. Sí, sí, era fácil. Es un poco la misión de estos centros como el que dirijo yo, que tener un aula hípica en la que los socios, que no son solamente hijos de militares, ¿no?, sino todos los que son usuarios del centro. Cada vez más, cada vez. Claro, cada vez se van abriendo más a usuarios civiles o que son hijos de militares, ¿no? Pues entonces tienen una facilidad, pues, importante y sobre todo económicamente más asequible que en otros centros privados por practicar la equitación e iniciarse en este mundo. Entonces, de ahí va saliendo mucha gente que luego se... Siempre a un precio muy competitivo, además, siempre, 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 algo que es muy difícil de encontrar. Lo que te decía antes, el mundo del caballo es un mundo multidisciplinario, o sea, todo el mundo que se vende en el mundo del caballo, pues se dedica un poco a la enseñanza, a la didáctica, a la competición, al mercado, al comercio, a todo, ¿no? Al transporte, a la veterinaria, o sea, hay un mundo de profesiones en torno al mundo del caballo que son muy grandes, ¿no? Entonces, al final es mucho lo que mueve y mucha gente, pues, encuentra una posibilidad de dedicarse a lo que le gusta en alguno de todos estos aspectos que he citado y muchos que me dejo. A mí me sorprendió, al ver al mozo, que él me hablaba abiertamente que provenía del más bajo estramento, que es el mozo del caballo. Sí, sí, sí. Ha llegado al jinete olímpico desde ahí y toda su vida la ha volcado en ello, ¿no? Bueno, en el mundo del golf también habéis tenido algún caso importante de algún Cádiz, que empezó de Cádiz y acabó siendo el mejor del mundo, ¿no? Se veía el guayestero, os diré más lejos. Por ejemplo. Bueno, pues, eso son las grandezas de este tipo de... Eso es, eso es. Mira, yo siempre hago una comparación. El que se dedica a correr atletismo y corre 100 metros lisos y entrenando como un animal no baja de 13 segundos, pues sabe que es imposible que mañana participe en unas olimpiadas. Es muy difícil. En cambio, en equitación, ¿quién le dice a uno que mañana no va a tener el caballo de su vida y que va a ser capaz de alcanzar unos éxitos, ¿no? En golf puede pasar un poquito lo mismo. Lo mismo, lo mismo. O sea, son los deportes que te dejan soñar, ¿no? Te permiten soñar. Tienen alma. No es como el atletismo. Al final, claro, al final es por eso por lo que juegan un poquito con nuestra pasión, ¿no? Y acaban siendo un poco nuestra vida y nuestro modus vivendi, ¿no? Porque tienes una yeguada, ¿no? Sí, yo tengo una yeguada ya a nivel particular porque al final te apasiona el mundo de los caballos y, bueno, siempre empiezas con una yegua que fue buena compitiendo y dices, bueno, voy a cruzarla con tal semental y al final te juntas con un montón de caballos que comen muchísimo, que te arruinan. Dicen, un amigo mío me decía que hay tres maneras de arruinarse en la vida. Dice, la más rápida es con el juego. Sí, claro. La más divertida con las mujeres. También. Y la más segura con los caballos. Seguro, es seguro. Entonces yo ando dentro de su mundo de la ruina. Del último. La ruina a través de los caballos. Por cierto, yo quiero mencionar a una persona, te veo, ¿eh? Te veo. Quiero mencionar a una persona que me pareció muy unida a ti, esa intuición. Kiko de la llave, que yo creo que ha habido participar muy, muy, muy intensamente en todo esto, ¿no? Sí, él es el que lleva la empresa que gestiona el aula hípica de ahí de Alcalá de Henares, el que lleva la didáctica y la enseñanza, vive de esto, es un profesional del mundo del caballo. Y lo que sí que es cierto es que yo lo estoy dirigiendo un poquito técnicamente en la competición. Él también está iniciándose en la competición a alto nivel, a nivel nacional, y entonces le estoy ayudando técnicamente un poco y ahí, bueno, está funcionando la cosa bastante bien. Hemos hecho una buena amistad, una buena relación en un par de años. ¿Cómo funcionan las redes sociales? Que tú me lo decías, si usted quiere una estupenda, extraordinaria y profesional manejo de redes sociales, mi negocio web, mi negocio web, eso lo va a resolver. ¿Que necesita una página web? Mi negocio web. ¿Que necesita un anuncio en esta radio y en esta televisión? Mi negocio web se lo va a resolver. Y yo tengo que mencionar algo que a mí me apasiona también, que es que yo tengo una empresa. ¿Tú sabes que yo tengo una empresa? ¿Qué poco original soy? Coaching Golf, igual que la radio y la televisión. Coaching Golf, nos dedicamos al coaching para el golf. A Blanca, que hemos hablado en un momento determinado, ella quería que le hiciera coaching para los temas de hípica. Y hablamos durante bastante tiempo de ello. Lo que pasa es que no llegamos a un acuerdo. El mundo del coaching y lo importante que es el cerebro en todo este tipo de deportes, podemos hablar luego, si te parece. Por supuesto. Por cierto, si a usted no le gusta el golf, no le gusta la hípica, y quiere hacer coaching, pero lo quiere hacer en su casa, en su despacho, en el Dune House, juego interior. Somos los mismos, hacemos lo mismo, pero de otra manera, específicamente para ese tipo de locales. Cuídense. Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de Coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Señoras y señores, la última parte. Yo se lo estaba diciendo a Ángel que se hace corto y que tiene que volver otra vez. Ya sea aquí, a Sporan Golf, no sé, y como nos pongamos, te vienes a un programa de golf específico y porque tienes ahí una faceta que tenemos que sacar. Pero bueno, la parte importante. Nunca te acuestes en un sueño ni te levantes en una esperanza. Lo he escrito yo. Y tiene mucho que ver con esta historia. Los temas psicológicos, los temas del caballo. Tú me decías, Arco, que yo no me había dado cuenta. Y es muy evidente, pero no me había dado cuenta. O sea, lo complicado que es coordinar la psicología del caballo con la psicología del jinete. Y tú eres un gran profesor que ha sacado nada más y nada menos que, al verme, lo decía en el programa, al ver el mozo, jinete olímpico 2016, que gracias a ti fue lo que le aupó para llegar a las olimpiadas, ¿no? Sí, yo le ayudé en el mundo del salto. El jinete de completo, él es un jinete completo. El jinete de completo, pues digamos que tiene las tres, practica las tres disciplinas. El salto, el adoma y lo que es el cross, la prueba de campo. Las enseñanzas de salto le valen para las dos, para el cross y para el salto. Pero efectivamente, lo que es la enseñanza de la equitación, sobre todo ya cuando te manejas, cuando estás con un alumno ya a nivel, a un nivel de alto rendimiento de competición, pues se complica un poquito todo porque estás jugando con la psicología, como en cualquier otro deporte, pero aquí combinas dos psicologías, la del jinete y la del caballo. Yo no me había dado cuenta de eso, porque los palos de golf no tienen psicología, son de hierro o de madera y se acabó. El mismo jinete no le vale al mismo caballo. Hay jinetes muy buenos que con un tipo de caballos no se manejan. Mira, los campeonatos, las pruebas importantes, los campeonatos del mundo, ya solamente se hace en el campeonato del mundo. En la final se hacía una prueba que es el cambio de caballos. El cambio de caballos, claro. Entonces llegaban los cuatro mejores, los cuatro primeros clasificados, y cada uno competía con su caballo y con el de los otros tres. Esto ya prácticamente solamente se queda en el campeonato del mundo. Y es la máxima demostración de quién es de verdad el mejor jinete. Sí, claro, manejar otros tres caballos que no conoces. Claro, que no conoces, que te has subido por primera vez. Que te dejan dar dos saltos en la pista de ensayo de entrenamiento. Dos. Dos saltos, sí, porque si no te podrías llegar al abuso con el caballo. Y de ahí directamente vas a la competición a la competición a lo máximo nivel. ¿Qué ocurre aquí? Que ahí la capacidad de asimilación que tiene que ser ese jinete, porque yo siempre he dicho una cosa. Tú mañana me llevas a mí a una cuadra y me hablas de un caballo. Y me dices, te voy a enseñar a un caballo. Y me dices, ¿de quién es hijo el caballo, su pedigrí? ¿Lo que ha hecho? ¿Cómo está de salud? ¿Qué jinetes ha tenido? ¿Qué resultados tiene en competición? Todo absolutamente. Me das toda su información, ¿vale? Entonces yo voy a ver tu caballo, abro la puerta de su box, de su cuadra y entro dentro del box. Bueno, pues en el momento en que yo traspaso la puerta del box de ese caballo, ese caballo sabe más de mí que yo de él. Con toda esa información que yo tenía. Hay gente que dice, no, que los caballos son torpes, los caballos solo tienen memoria, los caballos reaccionan. No, los caballos son muy inteligentes. Son como las personas de caballos muy inteligentes y las llevas más. Y sienten, seguro, ¿no? Y sienten y tal. Entonces tú puedes saber lo que sea de un caballo que luego hasta el momento en el que tú no estás encima de él, hasta ese momento en que empiezan a haber fluido de sensaciones de caballo a jinete, jinete a caballo, hasta ese momento todo lo anterior de repente puede dejar de tener valor. Es el momento en el que de verdad estás sintiendo el caballo. Entonces la experiencia que tienes que tener para todas esas sensaciones, captarlas en un minuto y medio y salir a una prueba con un caballo que no conoces, imagina. Es espectacular, ¿eh? Entonces esto la verdad es que se ha dejado de practicar. En el tema de la enseñanza, ¿qué pasa? Pues que tú tienes, por un lado, que intentar conseguir de tu alumno o de la persona a la que estás dirigiendo el máximo rendimiento, en base a estar un poquito encima de él, el educarle, que él visualice un poquito el éxito al que tú quieres llegar y demás, pero sobre todo tienes que compaginar esto con el caballo. No puede ir uno más adelantado que el otro o más retrasado, porque entonces no llegamos al objetivo. Se complica un poquito la cosa. Claro, avanza uno antes que el otro. No, a mí me sorprende porque es como coger unos palos magníficos, estupendos, maravillosos, porque los caballos que han llegado a los cuatro mejores deben ser espectaculares y con eso, con dos golpes, pretender hacer un campo que no conoces, porque al que caso es eso, con un caballo que no sabe lo que va a hacer, con dos saltos. Espectacular, espectacular. Esto ya está cayendo un poquito en desuso, gracias a Dios se mantiene el Campeonato del Mundo solo, que es cada cuatro años, y es por el tema de los propietarios de los caballos. Los caballos, estamos hablando de caballos de muchos millones de euros, Claro, claro, encima. Entonces, que normalmente tiene un propietario o tiene una asociación de propietarios, hay asociaciones muy fuertes que se están metiendo en el mundo de la propiedad de los que hay alta competición, está el tema de, por ejemplo, en Bélgica está Gok, que es la marca de armamento, hay empresas muy fuertes, las empresas rusas, los países, los jeques árabes, entonces, ¿qué pasa? Que estos propietarios no quieren que su caballo pase por manos de otros jinetes, porque pueden ocurrir, hay un riesgo, hay un riesgo de que la cosa salga mal y el caballo se devalúe, y hay un riesgo de que el jinete quede mal, entonces es el propietario el que queda como que ha elegido mal al jinete. Entonces, hay una serie de intereses ahí que se confrontan, pero sigue siendo la mejor manera, nos están indicando, sigue siendo la mejor manera de saber quién es el mejor jinete. Y en el fondo es un tema muy psicológico. ¿Cuánto puede perder? Ganar un torreo o perderlo en el campeonato del mundo puede significar millones en el valor de caballo. ¿Cuánto puede significar la ruina de ese caballo? A ver, me explico. Un caballo que esté entero, por ejemplo, un semental que vende su semen, si de repente llega a una competición importante y el caballo rehúsa, o de repente las expectativas que tenemos de ese caballo, vemos que ya han dejado de existir o ya no es lo que... Ese caballo automáticamente deja de venderse semen de ese caballo. Por lo cual el propietario... Un reuse es la mayor manifestación en un concurso de salto. O una falta de aptitudes o una mala actitud, tanto en un caso como en otro, es un problema. Todo un mundo que tenemos que seguir hablando, ¿te parece? Por supuesto, cuando quieras. Si a ti te parece bien, te invito muy pronto y hablamos más. Yo encantado, Mariano. Ángel, ha sido un verdadero placer. Aparte de este apretón de mano, yo creo que brindaríamos... Brindar una gran idea. Exacto. Por el mundo de la épica y, oye, y por nosotros que también nos lo agradecemos. Y por todos tus amigos. Cuídense, señores, por ustedes. Chao, chao. Yo mañana vuelvo, este señor en breve. Cuídense, chao. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas. Impecable servicio. Música en vivo. Parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Cabanillas Golf. 18 hoyos. 18 retos. 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot. Un entretenido campo de fútbol. Y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo. Guadalajara, España. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa. Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional. Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo. ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar.